Así es, ubica justamente a nuestro estado en color amarillo el semáforo epidemiológico, sin embargo, prevén aumento de contagios y personas hospitalizadas. El estado de Puebla cambió a semáforo epidemiológico color amarillo, medidas que se mantendrán del 12 al 25 de abril de 2021, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, este escenario en el ámbito de la salud no es motivo para considerar que la entidad registra una mejoría, en especial en la capital y la zona metropolitana, donde la incidencia de contagios y personas hospitalizadas estiman que el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja alto. Actualmente, Puebla y otros 18 estados del país están en este riesgo, es decir, que todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Solo Chiapas, Campeche, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Oaxaca y Nuevo León están en color verde y Chihuahua, Baja California Sur, Estado y Ciudad de México, así como Yucatán en color naranja. Este fin de semana se pudo observar en Puebla una movilidad considerable bajo las medidas de prevención vigentes en el decreto estatal. Esta ocasión no hubo parques, centros comerciales ni vía pública abarrotados como llegó a ocurrir en otros momentos.